Cristina Torres admitió hoy públicamente que también ha recibido amenazas de muerte contra su vida, pero desecha que puedan ser los varones de la droga quienes busquen matarla y si por el contrario consideró que estas amenazas contra su vida y su trayectoria pueden ser políticas y no del crimen organizado. Sobre las amenazas de muerte, explicó que desde la primera vez que compitió por la presidencia municipal de Solidaridad, le empezaron a llegar, ganó la contienda y las amenazas de muerte continuaron, estando incluso al frente del gobierno local. Sí, muchas, muchas, solo que para qué hacer las públicas, ¿no? Yo confío en las instituciones y se presentan las denuncias correspondientes. ¿No hay temor? No, ninguno, ninguno. Yo confío en los buenos solidarenses, en los buenos mexicanos, siempre he creído que somos más los buenos. Usted fue la primer gobernante mujer de este municipio, señora, y eso, ¿le valió este tipo de amenazas? Claro, no solamente desde la campaña, durante la presidencia, inclusive ahora, pero, insisto, hay que tomar las cosas de quien vienen, como vienen, y hay que pensar en los ciudadanos. Si no queremos estar frente a ellos, pues entonces no tenemos nada que hacer en esto. ¿Pero ahorita qué es? ¿Quería más apoyo de seguridad para los candidatos? Yo a nivel personal no lo creo. La seguridad debe estar en los ciudadanos y para los ciudadanos. En este periodo de su vida, de su campaña, ¿ha recibido amenazas, señora? En este interés, algunas, pero, repito, ya no son notoriedad. Nosotros tenemos que buscar trabajar. El miedo amedrenta, y nosotros no tenemos miedo. ¿Qué tipo de amenazas? De diferentes tipos, ¿no? Que te retires de la contienda, que no hay nada que hacer, que puedes perder la vida, pero, insisto. ¿Cree usted que sea el dinero? Puede ser. Yo más bien voy a la política, ¿no? Yo más bien creo que son cuestiones políticas, y por eso digo que no me voy a paralizar, ¿no? Yo confío en que estas personas que políticamente buscan desestabilizar a cualquiera de las propuestas es porque carecen de ellas. La abogada Torres y candidata a la reelección a la presidencia municipal de Solidaridad por la Alianza por Quintana Roo al Frente, conformada por el PAN, PRD y MC, denegó que pueda reforzar su seguridad personal ante el tono de las amenazas de muerte contra su persona que han subido en las últimas fechas. Cambió rápidamente de contexto y respondió a favor de que la autoridad electoral proponga un debate entre todos los contendientes a la silla presidencial municipal de Solidaridad. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Qué el debate permitiría a usted y también permitiría conocer a quien también desee? Pues yo creo que más que a mí, al ciudadano le permitiría saber y discernir sobre las propuestas. A veces en papel no las ponen asesores, ¿no? Pero hay que defenderlas, hay que saber por qué proponemos tal o cual cosa y ahí juzgarían nuestras capacidades, nuestras virtudes y nuestras debilidades. ¿Cuáles serían los temas más importantes? Yo creo que los mismos que se están resaltando a nivel nacional, Quintana Roo y Solidaridad no está exento de las mismas necesidades. La seguridad, el medio ambiente, el desarrollo, el trabajo son puntos fundamentales. La salud. Por ley, todos los candidatos de todos los partidos políticos están impedidos para hacer proselitismo, por lo que las respuestas de la abogada Torres giraron en torno al debate presidencial en donde y para ella ganó Ricardo Anaya y detalló que las propuestas de seguridad en el país deben emerger de los municipios a la federación.